Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Cooler, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada Bueno, vamos a ver las declaraciones de Luis Enrique, que fue entrenador nuestro y entrenador ahora del PSG Y vais a ver la diferencia con Xavi Hernández, es verdad que es el entrenador que ha ganado la eliminatoria Pero vais a ver que hay una serie de detalles muy interesantes en lo que dice Luis Enrique Que para mí denotan la diferencia de categoría que hay entre Luis Enrique y Xavi como entrenadores No tienen nada que ver el uno con el otro Uno me parece que es muy inteligente y sabe muy bien lo que está haciendo y el otro, pues la verdad que no, es la sensación que yo tengo Fijaros lo que dice Luis Enrique, os lo voy a leer y luego en el próximo vídeo os haré las declaraciones de Ter Stengen Dice, hemos empezado de manera brillante y sabíamos que iba a ser un partido con goles Estábamos preparados para cualquier escenario Es que fíjate una cosa, estás preparado para cualquier escenario ¿Tú te crees que con Luis Enrique quedándose con 10 su equipo se hubiese desparramado como el nuestro? Es que yo creo que no Es que yo creo que no, es que yo creo que hubiesen tenido una idea muy clara de lo que tenían que hacer Incluso con uno menos Dice, en una acción espectacular de la Min nos hacen el gol He visto al equipo maduro y con ganas de darle la vuelta La jugada era expulsión y hemos hecho un partido completo Para Xavi no, pero yo creo que Xavi se equivoca Dice Luis Enrique, no suelo enjuiciar, intento ponerme en la piel del árbitro Intento protestar poco o nada y transmitir a mis jugadores que controlen las emociones Señores, el líder intenta transmitirle a sus jugadores tranquilidad Xavi pegándole patadas al mobiliario de la UEFA Y expulsándose ¿Qué mensaje le mandas a los futbolistas cuando tú te desquicias? Cuando tú no eres capaz de tener controlados todos los escenarios Este es el pequeño, los pequeños matices Cuando un entrenador te habla y te dice Señores, estaba preparado para todos los escenarios Sabía que iba a ser un partido con goles Por lo tanto, cuando me meten el primer gol No me preocupa Porque ya les había avisado a mis jugadores Nos van a meter algún gol Va a ser un partido con goles Tranquilos No pasa nada Hay que seguir con el plan trazado Tenemos un plan Tenemos una manera de jugar Tenemos un estilo Hay que mantenerlo, pase lo que pase El Barça no lo ha hecho, ¿eh? Por favor Todos aquellos que estáis con Ah, es que la expulsión Volver a mirar el partido Hasta el minuto 30 Hasta la expulsión Volverlo a mirar Dice Hoy hemos dado un paso adelante en Madurez Estamos ahí Vamos a jugar con el Dortmund Que era el que ganó en nuestro grupo Me cité con el entrenador en la final Y nos veremos en semifinales Dice El Dortmund juega muy bien Genera problemas Buscan soluciones con y sin balón Va a ser una semifinal abierta Y dice, por último Vamos a esperar a que hable el señor Kylian Mbappé Hasta que no hable Esto es como un juicio Yo soy un testigo Y espero a que se pronuncien las partes Se refiere a la marcha del jugador Y a qué equipo se va a marchar Así que señores ¿Qué queréis que os diga? El discurso de Luis Enrique Es bastante más sensato Bastante más maduro Bastante más sosegado Está bien Es el entrenador que ha pasado de la eliminatoria Pero si miráis un poco Cómo se comportó Después de perder el partido Mantenía la tranquilidad Mantuvo la calma Dijo Venimos de no perder en 27 partidos No hay que arrascarse las vestiduras Iremos al Camp Nou Y remontaremos Le preguntaban en rueda de prensa Oye, ¿no es mejor la vuelta en casa? Oye, ¿me ha tocado esto? Pues lo mejor es esto Lo mejor es jugar primero en casa Y luego allí Es otro control de la situación Otra forma de encarar las cosas De verlas De plantearlas Xavi no, tíos Xavi no tiene este No tiene este temple Bueno, ya se ha visto Ya se ha visto Uno rompe A Luis Enrique no lo tuvieron que expulsar En el Parque de los Príncipes A Xavi lo han expulsado Y aún no estábamos Realmente eliminados del todo O sea, aún se podía hacer Aún nuestro entrenador podía intentar Dar algún tipo de consignas Desde la banda O algún tipo Pero no Pero no Ha decidido borrarse Ha decidido pegar una patada a las cosas Que lo echen Y para su casa Ya está Pues ya está Pues nada Repito Espero que no No diga que Claro que me expulsan Porque soy muy pasional Ya Pero que seas muy pasional No me sirve de excusa Porque yo Puedo ser muy pasional Pero tú no Igual que Luis Enrique tampoco Porque tú eres el líder De ese equipo Y tienes que mantener Una compostura Y una calma Para poder Dirigir a tus jugadores Para ser el líder En la banda de tus jugadores Pero macho Si te expulsan ¿Qué clase de líder es eso? Es que ¿Qué clase de líder es ese? No es la primera Además Entonces Estás enrabietado Y muy bien Te entiendo que estés enrabietado Y que no te haya gustado A mí tampoco Pero macho Tú eres el entrenador del Barça Yo puedo gritar Patalear Yo puedo hacer muchas cosas Que tú no puedes Pero claro Yo no puedo ganar los 5 millones Al año 6 Que ganas tú Esa es la gran diferencia Y tú deberías comportarte De otra manera Entonces señores ¿Qué queréis que os diga? Creo que Luis Enrique Le ha dado una lección A Xavi De cómo ser un buen entrenador En la élite Y Xavi Creo que no está preparado Para ser entrenador Creo que está preparado Para ser director técnico Para llevar algo Que no sea Esa exposición Que tiene un entrenador Y que requiere Una serie de mimbres Una serie de cosas Que yo creo que Xavi No controla Decidme qué pensaste Las palabras de Luis Enrique Chao